Simplemente devuelta tu corazón Los chicos de que ideales Para morir de amor En mi mente está como una afición Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes sin desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mí Libertad a mi lado es mi necesidad Es dejarte ir o decir adiós Es morir en vida y negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y seguirte cerca de nuevo Saber en que te estoy amando Tú y de nuevo tú Deja que no pegue justamente en ti Tú y locura tú Me atas a tu cuerpo y no me dejas ir Y tú, adherido a ti Entre cada tumor Entre cada célula Vives tú Todo nos llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y menos tú Me atas a tu cuerpo como un par y más Tú, silencio y sutil Entre cada tumor Entre cada célula Es que has hecho de mí Lo que tú quieras Lo que sientas Lo que has deseado A tu senso A tus ganas A tu entorno A tu afecto Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Te escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en mi son Este mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es muy grande Y abajo me pesa Comienzo a humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te engaño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Está allá donde te engaño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo Y el alma Le devuelvan ¿Qué hora es Bienvenida en la mañana Tan solo yo? Tan solo yo El cielo tan azul En mi café En mi radio Y en mi tele Siempre estás tú Para empezar Para empezar La eternidad La eternidad Es un adiós Que duele por dos Solo esperar La soledad Un día sin ti Justo tu amor El teléfono El teléfono El teléfono me lleva Que duele por dos Que duele por dos Solo esperar La soledad Un día sin ti Múnico El teléfono El teléfono El teléfono Lvasive El teléfono El teléfono Un tímite Lecord Ese Un tímite Mi El tímite Un tímite El El